Belleza, fortaleza, determinación y mucho más, son solo algunas de las características que las mujeres poseen y que mejor si estas virtudes van acompañadas con la unión y fuerza entre ellas. Eso es lo que busca Daniela Sarria, con su sencillo, empoderar esas capacidades femeninas que las hacen aún más fuertes. Hola, hola a todos, yo soy Daniela Sarria, cantante y actriz colombiana. En este momento me encuentro en la ciudad de Bogotá y estoy muy, muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Gracias, muchísimas gracias a todo el equipo de Trendyando por esta invitación tan bonita. Buriburi es mi primer sencillo como cantante y estoy muy, muy feliz y emocionada de estarlo compartiendo hoy con todos ustedes. Es una canción que trata sobre el empoderamiento femenino, que es un tema que a mí me identifica muchísimo. Y creo que como entrada a la industria musical, nada más bonito que comenzar poniendo tus sellos. Hubo algo que yo siempre, siempre tuve muy claro. Y fue que mi primera canción debía ser algo muy real, algo mostrándome yo, yo, Daniela, esta soy yo. Y yo creo que eso es Buriburi y eso me inspiró a la creación de Buriburi. Una canción que mostrara mi energía, que ustedes ven ese video y esa soy yo con mis amigas, así, tal cual, como ustedes lo ven. Bailando, disfrutando. Entonces creo que eso fue algo muy importante para la creación de Buriburi, el hacer algo real. Un tema con ritmo pegajoso que llega para animar y empoderar en tiempos mundialmente tensos, pero que con su fuerza y energía logran subir el ánimo. Ay, esta pregunta me encanta. En el momento que nosotros supimos que la canción se iba a llamar Buriburi, yo, por curiosidad, busqué el Google en YouTube, perdón, Buriburi, y salía plum plum. Jennifer López y Becky, yo dije, uff, esto es algo que no me favorece. Claro, siempre le van a dar relación a ellas porque son dos estrellas. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Entonces yo dije, bueno, vamos a ponerle como suena, B-U-R-I. Se los comenté a mi equipo de trabajo, les gustó muchísimo. Es un arriscón porque, claro, está mal escrito. Lo correcto es B-O-O-T-I. Pero pues a veces esos arriscones funcionan. Y a mí me funcionó muchísimo. Ha sido todo maravilloso y feliz con Buriburi. La grabación del video de Buriburi fue una cosa de loros. Creo que es de los mejores recuerdos que voy a tener en mi casa. Desde el equipo de trabajo, desde el personal de apoyo, o sea, todo, la producción. Por eso decidí involucrar a mis amigas más cercanas del video. Todas esas chicas que ustedes ven en el video son mis amigas, claro, no están todas. Pero sí, creo que mi proyecto es de todos. Un tema para disfrutar y bailar desde la comodidad de nuestra casa. Y que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Quiero dar muchísimas gracias a todo el equipo de producción de Trendeando. De verdad, gracias por esta invitación tan bonita. Me hace muy feliz estar con ustedes el día de hoy compartiendo. Y a todos ustedes que me están viendo, quiero invitarlos a que me busquen en su plataforma digital favorita, Daniela Sarri, se pongan a escuchar Buriburi. Y que vayan a YouTube, coloquen Daniela Sarri, se suscriban a mi canal y vean el video que yo sé que les va a encantar. Y tienen un compromiso conmigo y es que se pongan a volver el Buriburi. Buriburi Buriburi Pero no te me enamores, more, more, more Fotoflash, fotoflash Una mano en la cadera y dos pasos para atrás Yeah Moviendo el Buriburi, 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 Buriburi Pero no te me enamores, more, more, more Fotoflash, fotoflash Una mano en la cadera y dos pasos para atrás Y uno veis y uno veis, no Ayer no veis y uno Solo escuchas eso Siempre Barbie Nuncapack Daniela Sarri Tony Wilson Y Shot K.B. Y tu y Ayem Gracias por ver el video.